Más de 100 pobladores del Valle Chicama fueron beneficiados con la entrega de audífonos donados por la Fundación Starkey. Son más de 100 personas, si cuantificamos montos sería un logro de más de 100 mil dólares que se está dando a la población. Gracias a Starkey, gracias a Pia Azul, de Trujillo también, que nos han contactado con esta ONG muy importante y que nos ha permitido apoyar a las personas con discapacidad auditiva de Chocope, de nuestros sectores y de México también. Esta gestión se realizó desde el 2017 a través de las municipalidades distritales, una de ellas la de Chocope. Ahora se ha consolidado y se ha culminado este proceso que pensamos el ante año pasado, pero que por problemas del fenómeno de Duño Costero no se pudo entregar en el 2017, pero que en enero de este 2018 ya se está entregando a todos los beneficiarios de las personas con discapacidad auditiva. Yo creo que es un logro que como gestión se ha hecho socialmente y es importante para nuestros amigos y familias de Chocope, Valle de Chicama, para poder apoyarlo con este audífono que, bueno, el costo naturalmente es mil dólares. Yo creo que es un apoyo muy importante para todos los discapacitados con problemas de audición en esta zona. La Asociación Intermediaria Orquídea Azul destacó las coordinaciones que se están realizando en beneficio de las personas con discapacidad. La Asociación Orquídea Azul viene trabajando ya 10 años y nosotros básicamente somos el puente entre la fuente cooperante y el usuario. Y lo coordinamos con las municipalidades. Esta es la segunda campaña que hacemos con Chocope, sumamente con éxito, gracias al apoyo que nos está dando el alcalde, Rolando Luján. La primera campaña que hicimos fue de sillas de ruedas acondicionadas y luego esta campaña de audífonos que justamente se vio afectada por el fenómeno del niño, valga la redundancia, ¿no? Porque usualmente se toma la medida del molde y máximo en seis meses el usuario debe tener su audífono. Lo que pasa es que entran a programación, Perú tenía una programación y bueno vino el fenómeno del niño y el Ministerio de Salud en Estados Unidos no le permitía que venga al Perú porque supuestamente habíamos pasado un huaico y estábamos muy cochinos, infectados y no podían llevar, les habían dicho por documento que habían plagas acá. Por eso es que fuimos y tuvimos una conferencia allá porque la mayoría de gente le decía a Rolando que era una estafa, que les habían engañado, que habían jugado con los ancianos pero no dependía de nosotros. Es decir, ellos ya tenían una programación y nos pusieron a la cola y ahorita estábamos, bueno, los audífonos que le han dado son audífonos a medida, medicados, que tienen un costo de mil dólares, el par de audífonos pueden preguntarlo en cada tienda, que se da totalmente gratis gracias a la labor del alcalde puesto que él se ha ido a traerlo desde temprano, su esposa está aquí ayudando y desinteresadamente nosotros como Orquídea Azul lo coordinamos casi con todos los alcaldes de los centros poblados y distritos más alejados, bueno, la satisfacción es que le llena uno el alma y justifica la existencia en mi caso. Con esta gestión las personas con discapacidad auditiva se vieron beneficiados en el último fin de semana. Gracias por ver el video.